Voy a callar, ya no voy a estar molestando, disculpen americanistas. Vamos a comenzar porque en esta ocasión Oscar Valdemar entrevistó a la actriz Ileana Fox. ¿Qué les parece si vamos a ver qué fue lo que nos dijo? Comenzamos. Pues conversamos con la actriz Ileana Fox, que nos contó todos los detalles acerca de su personaje en la telenovela Los Caminos de Guanajuato. Bueno, pues representa un trabajo del cual estoy muy orgullosa. Creo que es un gran producto con un gran guión, con grandes actores y me siento bendecida de haber estado en esta novela. Pues todos los personajes me representan retos. Creo que el chiste es que uno como actor encuentra la complejidad en cada uno de ellos. Florencia es una mujer muy fuerte, una mujer de la tierra, de la familia, muy arraigada, digamos. Es muy apasionada y tiene un corazón de plomo, pero también muy vulnerable. Entonces, pues todo eso obviamente me representa un reto, como poder representarlo correctamente. Hay con todo, con el vino y los viñedos obviamente primero, con mi mamá Dolores Heredia, con mi hermano Claudio Lafarraga, con todo el elenco, con una gran experiencia, con Argentina, con Guanajuato, junto. Mi próximo proyecto es mi familia, ahorita. Me voy un rato a estar con mi familia y después regreso y tengo unos estrenos de películas, de tres películas, que es Romboparalelos, Desaparicio y Kilómetro 31, por el momento. Una telenovela que verdaderamente ha marcado un hito en la historia de la televisión, sobre todo porque TV Azteca le apostó, después de haber pasado por su horario estelar durante algún tiempo, solamente telenovelas extranjeras. También Oscar Valdemar codeándose con la farándula y también anunció el director del Kilómetro 31, la primera parte que está por salir, la segunda parte aún más de suspenso y espeluznante. Y bueno, ¡ay, ay, ay!